Bésame, 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 como si fuera esta noche la última, bésame, bésame, bésame Tengo miedo tenerte, perderte de él, bésame, bésame mucho, bésame, como si fuera esta noche la última, bésame, bésame, bésame Tengo miedo tenerte, perderte de él, bésame, 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 bésame Bésame, 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 bésame Miedo de neve, de neve, de neve, de neve, de neve, de neve. De neve.